Buenos días, hoy es 30 de abril de 2016, taller para la expansión de la conciencia. Comenzamos como siempre con una receta vegetariana. Hoy tenemos milanesa de berenjena. Antes vamos a decir lo siguiente, que para eliminar el sabor amargo a la berenjena, es una recomendación de cortarla en tajadas y remojarlas en agua con sal. Antes de cocerla, se le quita el sabor amargo a la berenjena. De otra forma es asarlas, ponemos en el horno y también se elimina ese sabor. Hoy tenemos entonces milanesa de berenjenas. Agarramos berenjenas, agarramos pan rallado integral, orégano muy importante. Le da el saborcito a la berenjena, el comino también es importante aquí, pimienta, ajo, sal y aceite al gusto. Se rayan las berenjenas crudas. Yo las rayé esta mañana y resulta ser que me di cuenta que no se pueden rayar con la concha, porque es muy difícil. Entonces le quité la concha a la berenjena y las rayé rápidamente. Ok, sin concha. Las conchas las hay para hacer una canita menchada berenjena. Y se unen los demás ingredientes, es decir, el orégano, el comino, la pimienta, el ajo, la sal y el aceite. Y se hacen fileticos, ok, bistepas o veros de berenjenas. Agarras y lo pones allí. Y se hacen filet y se pasa por el rallado, el pan, por el pan rallado. Agarra esto, para que tenga esto, lo pasé por el pan rallado. Luego se coloca en la plancha o al horno. Hoy vamos a comerlo al horno. Y eso es todo, muy sencillo. Ok, para hoy tenemos varias cosas muy bonitas. Ok, por ejemplo, vamos a ver aquí clase el 30 de abril. Vamos a ver el segundo punto, dice, un discurso se llevaba como siempre, corto. Y se dio solamente a ver la pureza interior del rumbar. No hay nada de, tú sabes, de pompa, de nada por el estilo que tiene el río. Y se dio solamente a la pureza interior. La pregunta es, ¿cómo ve Swami esa gran pureza? Bueno, Laura, hay dos cosas. El cuerpo mental está en el, ¿cómo se llama?, en el halo, alrededor de la cabeza. Y eso es, ahí ve cómo está tu mente. Aquí solamente viendo. Y la otra es, en la, ¿cómo se llama?, en el aura, está el resto, es decir, el campo emocional, el cuerpo físico y esas cosas. O sea, con eso basta una vez y ve todo. O sea, vamos a comenzar este discurso que dice, en un año el sol pasa a través de las 12 casas del zodíaco. 12 meses, un mes por cada casa. La entrada del sol en cada casa del zodíaco se escribe como Shankaramana, Shankaramana. O sea, cuando el sol pasa por cada casa se llama Shankaramana. Ahora, Kranti, de Shankaramana, el Kramana, Kranti significa cambio, es decir, un cambio. Hay un cambio cada vez que el sol pasa por cada casa. Kranti significa cambio. Sankranti ahora significa un cambio sagrado. O sea, no es lo mismo un Kranti que es Sankranti. Sankranti es un cambio sagrado. La entrada del sol en cada casa del zodíaco no es considerada sagrada igualmente. O sea, no todos los meses es igual. O sea, hay un mes especial. ¿Y cuál es la razón para darle una importancia especial y sagrada al Makara Sakramana? La entrada del sol en Makara. Eso es. Eso es Capricornio. Aparte de las cualidades físicas asociadas con los movimientos del sol en cada casa del zodíaco, hay un clasificado espiritual que es relacionado con el Makara Sakramana. Es la entrada del sol en Capricornio. La entrada del sol en Capricornio se lleva a cabo entre los meses de Marga, Chircha y Puchamani. Este festival de Sankranti, que se celebra ahorita en enero, básicamente allá en el oriente. Capricornio no es en junio. No, no, ahorita en noviembre, diciembre, por ahí. Termina en noviembre y termina ahí en Capricornio. Sí, Capricornio son esos meses. ¿Ok? Creo que sí. Capricornio finaliza el 18 de enero. ¿Enero? Bueno. Entonces por aquí va, por ahí va entonces. Entonces cuando ellos se llenan de pintura y hacen... Eso es, eso es, entonces por ahí viene la cosa. Por ahí viene, porque esto lo celebra en enero casualmente este festival. En el Vakapa Gita, si Krishna ha declarado, entre todos los meses yo soy el Marga Chircha. O sea, ¿por qué le da Krishna esa connotación sagrada al mes de Marga Chircha? Que es el Capricornio. El Marga Chircha es la corona en los 12 meses. ¿Cuál es la razón? Entre los planetas del sistema solar, el sol es la edad que predomina siempre. Sin el sol, la vida en el mundo deja de existir. O sea, hay una oscuridad, pues, siempre. ¿Y qué más? Mucho frío. ¿Y qué más? Mucha oscuridad. No hay alimentos, ¿verdad? Entonces, durante el mes de Marga Chircha, el mundo experimenta la abundancia por cosechar los granos. Hay muchos granos, entonces la gente cosecha. La cual sostiene y confiere alegría a la gente. Concha, mira esa cosa allá tan bonita. Tengo una experiencia ya en la finca también que cosechaba. Oye, mira estos pimentones, mira esto. De aquella alegría tan grande. Los granjeros de los campesinos se llenan de granos en Marga Chircha, ¿no? El clima durante esta acción es frío. Ahorita en Caracas está haciendo un frío y frío y placentero, ¿no? Dice aquí, es el tiempo apropiado para un descanso lleno de paz. Estos meses de Barga Chircha en enero son muy bonitos allá en la India. Es el tiempo cuando el hombre se libera de las cargas de las tareas diarias y dedica su tiempo a disfrutar con sus hijos y su ganado. Imagínate, las dos cosas, ¿no? Inclusive adornan al ganado las vacas y las pintan y todas esas cosas. Ellos se pintan, es como un carnaval. Sin embargo, ¿cuál es la conexión entonces entre estas comodidades físicas y el significado espiritual de ese tiempo? O sea, si me estaba buscando, ¿pero qué tiene que ver con esto, con la parte espiritual? El hombre es un amante de la belleza. Se regocija ante la vista de una buena comida. Los americanos y los europeos son especiales en eso. Tú ves una comida, ¡guau! Se ve tan linda, ¿no? Se puede preguntar si esta alegría que experimenta se refiere únicamente a las cosas físicas o tiene una base espiritual. O sea, ves la comida. ¿Quién disfruta la comida? Vamos a ver eso. ¿Qué base espiritual hay para el disfrute? No es el cuerpo el que experimenta la alegría. Es el alma, el ser quien experimenta la alegría. Cuando estuve traduciendo esto me acordé de Ken Wilmer. Decía una oración al alma. El alma lo hace absolutamente todo. O sea, da todo y él mismo disfruta, o ella misma disfruta de la alegría de ver la cosecha, en este caso los granos, o de ver una buena mesa servida. Es el alma. No cree que es el cuerpo, la lengua, concha, ¿no? Eso es el alma. Inclusive como tú ves, concha, ya, la lengua no está viendo nada, pero estás viendo. Entonces los sentidos generales son los que disfrutan. Entonces, ¿quién disfruta? El alma. La alegría que uno deriva de mirar a los demás no se relaciona con el cuerpo, sino con el alma, solamente la vista, la visión, ver a los demás. Oye, tenés tiempo con la teoría, qué bien, qué tal, te luces bien. Lo que el ojo escucha, la mente piensa, o el corazón siente, todos ellos son experiencias del alma. O sea, todo lo que, ok, lo que escuchas, todo lo que ves, todas esas cosas, entonces esas son experiencias del alma y no de la vista y no de los oídos. Si no, el alma está disfrutando lo que se ve y lo que se oye, al igual que lo que es. O sea, el alma es la que disfruta los sentidos, en otras palabras. Los sentidos son instrumentos. Cada experiencia es un reflejo del ser interior. Solo cuando esta verdad se reconoce, será posible comprender en cierta medida la actualeza de la divinidad. En cierta medida, no es como esto, ok. Estás disfrutando. O sea, uno tiene que grabarse en esta clase, que quien disfruta es el alma, de lo que oyes, de lo que ves, de lo que comes. Para todas las acciones, el inspirador, el intérprete experimental, es el Dios Sol. Mira esta cosa, ahí empieza la cosa. Entonces, para todas las acciones, el que inspira es el Sol. El intérprete experimental es el Dios Sol. Es el principal, el que arriesga todo. Para el hombre, atrapado en una existencia sin sentido, y pasando por una ronda interminable de actividades inútiles, que lo hacemos a diario, el Dios, y ahora aquí me va a ser la peor, porque él se trabaja. El Dios Sol se destaca como el ejemplo de servicio incansable y desinteresado. Ahí está. Está diciendo, sean como yo, dice el Sol. Estoy trabajando incansablemente y desinteresadamente. A mí no me paga nadie por hacer ese trabajo, y trabajo las 24 horas al día. Cuando no estoy aquí en Occidente, estoy en Oriente, ¿verdad? Es decir, eso es lo que uno debe tomar de esta clase. El trabajo incansable y desinteresado. Ahorita, por esta semana que viene, parece que solamente hay un solo de trabajo, porque el lunes aparentemente es como que es medio raro por ahí. Y el miércoles ahí viene, lo dieron libre. Dice el jueves, el martes en el día, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo un país va a progresar así? ¿Cómo se cumple esto, Swami, aquí con lo que estás diciendo? Que el Sol es incansable, trabaja 24 horas desinteresadamente. Él disfruta sin cesar de su trabajo. ¿Quién disfruta? El Sol. Él está por encima de la alabanza y la censura. Por cierto, hay varios Soles. El Sol nuestro, el Sol del Sistema Solar, es uno de ellos. Hay un Sol adentro en cada uno de nosotros, como un lingam que resplandece. Y también el mayor Sol de todo esto es el Sol del Universo, que se llama el Gran Sol Central. Que es el que separa este Universo del otro Universo, que nosotros no estamos viendo, no tenemos ni idea de lo que es eso. Pero podemos ir y decir que ahí están los grandes dioses, y los más grandes, los más grandes, en ese Sol Central. Entonces, Dios está por encima de la alabanza y la censura. No me importa si me alaban o no me alaban. Inclusive, pasa una nube y lo tapa. Bueno, será pasajero y está metiendo un poder tan grande que no tiene sentido. Esas son las cosas que uno debe tomar. Entonces, él lleva a cabo su función, está hablando del Sol, con absoluta ecuanimidad. Ahí va a estar uno, debe imitar esas cosas al Sol. Todo lo que hace es solo para el bienestar del mundo y no para causar ningún daño. ¿Están viendo eso? O sea, ¿qué daño nos va a poner eso? Ahorita está un poquito fuerte, a veces no se pone. Pero es para limpieza también. Para limpieza, para ir a otra dimensión. Es solamente el sentido del hombre, el cual se convierte en ayuda o es dañino en él. O sea, si agarramos el Sol, solamente va a ayudar. Pero el hombre, ¿cómo están los sentidos? Bueno, depende. Ahí están, tú sabes. Dañando. Porque estás oyendo cosas que no debías oír. O diciendo cosas que no debes decir. O inclusive comiendo cosas que no debes comer. Bueno, entonces es dañino por él. Cuando el hombre usa sentidos malvadamente, esto se convierte en sus enemigos. Inclusive para matar a alguien. Ahorita aquí en Caracas hay unos 50 muertos semanales. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces los sentidos malvadamente. Decía Seibaba, bueno, este bisturí, por ejemplo, lo usan los médicos para salvar vidas. Pero también se puede usar por otro efecto. Que mata a la gente. Cuando el hombre domina sus sentidos, domina los sentidos, éste llega a ser sus mejores amigos. Ahí está la consecuencia. Dominar los sentidos. ¿Cómo está tu mente? ¿Tú la tienes controlada o ella tiene controlada a ella? En otras palabras. ¿Tú piensa lo que la mente quiere que piense? ¿O tú piensa lo que tú quieres que pensar? ¿Cómo te arrastran la mente a ti? ¿Cómo te arrastran los sentidos a ti? ¿Tienes dominio de sentidos? O sea, a mí tiene una cuestión que decía que la carreta, tú tienes que agarrar las riendas de la carreta, ¿verdad? Porque si no, los caballos se van, entonces se evocan, ¿verdad? Entonces tienes que tomar los sentidos bajo tu control, bajo tu dominio. Y eso es lo que así llegan a ser tus amigos los sentidos. Los amigos y los enemigos son el resultado de la fortaleza o debilidad del hombre. Ahí estás. El hombre es fuerte, el hombre debe dependiendo de los sentidos. Entonces, ¿qué tiene sentido? ¿Qué tiene? ¿Cómo están tus sentidos? Oye, yo creo que están controlados. Oye, tienes una fortaleza inmensa. Tienes cualimidad, tienes todo. Pero si te hayas desbocado así que no sabes nada, bueno, imagínate, ahí están todos tus enemigos. Todo lo que se enseña o se aprende hoy parece consistir de palabrerías pomposas relacionadas con el mundo exterior. Ahí está la cuestión. La gente empieza, tú sabes. Hay mucha gente que se habla mucho, ¿no? Sin duda, hay una gran cantidad para hablar acerca de la divinidad. Sí hay temas como este, por ejemplo. Y la espiritualidad, sí hay. Pero uno no puede notar en estos predicadores cualquier pizca sagrada de la verdad. O sea, ahí tú vas y empiezas a hablar y hablar, pero es hablar como decir mi mamá, de la boca para afuera. O sea, no hay una coherencia, una cuestión exacta entre lo que en la palabra presemento y acción. Pero, entonces, el amor o la paz asociada a los hombres piadosos, ¿verdad? Este, no las ven, hay unos tipos que hablan mucho, son predicadores más o menos ahí falsos, ¿no? Entonces, se estima a los hombres por la ropa que llevan, los discursos que hacen, o la pedantería que muestran. No, no y no. La única persona digna de estimar como un hombre sabio, es aquel cuyas acciones están en concordancia con sus pensamientos y palabras. Ahí está todo, eso es un sabio. O sea, te sientes bien, te sientes con chale, este, regocijado, ¿verdad? Entonces, yo cuando ahorita está en la firma para revocatorio, y entonces me di cuenta de esta frase que se llevaba aquí, está en concordancia mis pensamientos con mis palabras y mis actos. Si tú piensas que este gobierno está haciendo mal, debería afirmar, ¿para qué tal? Independientemente de eso. Entonces, pensamientos, palabras y acciones son iguales, ¿verdad? En mismo relacionados. Hay que hacerlo, pues. Los divinos juzgan a los hombres por su pensamiento y sus motivos. Dios solo ve la pureza interna de los motivos del hombre, y no su aspecto exterior, o el poder y el virme tal que posee. Bueno, Dios no ve eso. Me acuerde con esto cuando decía una vez un gran devoto de Sai Baba, que tuvo como dos años en la puerta solamente para cuidar a Swami cuando, ¿verdad? Para cuando entrara o saliera, o hacer cualquier cosa que él le hacía, pues como mensajero de Sai Baba. Él decía que una vez estuvo, estaba el presidente de la India con Swami, y él no le paró mucho al presidente, sino al muchacho. ¿Verdad acá? Y le dice así, siente de que al obvio, pero Swami está el presidente, siente de que. Algo así, ¿no? O sea, Dios no ve eso, pues. Dios ve otras cosas. No ve los cargos y la cuestión. Balmiki, Kuchela, ¿ok? Yagendra, el señor de los elefantes, el niño Druva, las alalfabetas Savari, Vidura y Hanuman, son ejemplos de seres que disfrutaron de la gracia de Dios solo a través de la devoción, y no por su nacimiento, riqueza, o una beca, o cualquier otro logro. Esta mañana, básicamente lo que hicimos en estas dos horas esta mañana, fue totalmente devocional. Un puya, ¿verdad? Unos cantos, una vishek al señor Shiva, y meditaciones, todo eso es devocional. Cumplan con su deber como el Dios del Sol. Bello, eso es la idea aquí, seguir el ejemplo del Dios del Sol. Que entra en su viaje desde el norte, de la elogiosa Himalaya, comienza el Sol, porque en el norte decía la morada hermosa del señor Shiva. O sea, el Sol dice, ahí está, había nombrado a Shiva hoy, la apoteosa Himalaya, aquí en los montes Everest, ahí, comienza ahí adorando al señor Shiva. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Adorar a Dios todas las mañanas, igual. El corazón debe ser considerado como la morada del señor. Ahí viene la madre acacha, igual. La morada del señor, la morada de la madre divina, es el corazón. Y de hecho, es la inspiración de muchos poetas, el corazón. Y la visión se debe regresar al interior para experimentar la divinidad, y no al exterior. El corazón del hombre simboliza el Himalaya, ajá, como la morada de pureza y la paz. El corazón del hombre es el Himalaya, donde debe comenzar su vida en el día, llena de amor, igual que el Sol, ¿verdad? Y llena de, si el Sol lo hace, para adorar a Shiva, nosotros debemos comenzar el día con amor, y eso es con las meditaciones, con las oraciones, y los cantos devocionales en la mañana. El viaje es el norte del Sol, es un puntero, al hombre de la ruta que debe tomar para realizar a Dios, es decir, lo que está indicando el Sol es, sígueme a mí, yo, ok, salgo del Himalaya, puro Himalaya, estas cosas. Entonces, encuéntrame a mí con tu corazón, con el amor muy grande, en tu corazón. Iguales, porque tal vez sea el Ando, el puntero que ya más sobre aquí, es eso, el Himalaya. El corazón debe ser considerado como la morada del Señor, qué bello. Y la visión se debe regresar al interior para experimentar la divinidad. Y aquí entonces, en las lecturas que hago en la noche con Eli, estamos hablando que el corazón está lleno de loas, y de muchas deidades, el padre y la madre, y todas las cosas que estamos haciendo para purificar el corazón. ¿Para purificar qué? Para tener más amor, para tener más sentimientos, para tener, amar a todos, para servir a todos, para ver a Dios en todos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. La vida, este, el mundo no puede subir sin el sol. La vida en la tierra es posible solo por el sol. El sol enseña al hombre a lección de la humilde devoción. Ahí está el sol sirviendo humildemente. Al deber, ¿verdad? A trabajar. Porque esa es la idea de nosotros aquí. Es decir, ¿cuál le iré al nacimiento humano? Experimentar a través del trabajo, en la casa, en todo lado donde estés. Ah, Dios. Lo está haciendo bien, vamos a decir, lo hice bien. Entonces, va por aquí, va por allá y lo experimentas bien. ¿Cómo lo experimentas bien? con tus valores humanos. O sea, dar la, digamos, dar el ejemplo, ¿no? Como salivaba, pues, construyendo cosas, amando a todos, sirviendo a todos, no hiriendo a nadie, ¿ok? Es algo bonito. ¿Por qué no hierve? ¿Por qué no puedes herir a nadie? Bueno, simplemente porque tu corazón está lleno de amor. Si estás haciendo en la mañana, es esto. Ayer, vamos a decir, tenemos tiempo de hacerlo hoy. decíamos una relación que le pedimos a los, a los seres cósmicos de luz, ¿verdad? Que derramen su luz cósmica azul en nosotros, que es la pureza, ¿verdad? Y que lo hagamos todos los días. Entonces, ellos van formando como capas y capas y capas para eliminar todas las capas que hemos creado durante unos cuantos millones de años en nuestra vida, especialmente la discordia. porque la discordia es el peor enemigo que podemos tener. No podemos avanzar con discordia. Cuando hay ir esa cosa, ¡oh! para atrás, Dios no quiere nada de eso. Porque el templo del Señor es de amor, ¿ok? Por eso no puedes ir al templo del amor de la madre acacha con discordia. Imposible, tienes que purificarte mucho. Entonces, el sol es el ejemplo supremo para que todo cumpla con su deber, con devoción y dedicación. Cumplir con el deber es el más sagrado de los yogas. En este caso, yo trabajo también y cumplo de 8 a 5 a la tarde, ¿verdad? Igual que dedico la parte emocional de las 4 hasta las 8 y en la noche. Como lo ha señalado Krishna en el Gita, el deber más grande de los yogas es cumplir esto con la devoción, con el servicio. Dejen que sus acciones y pensamientos sean buenas. Ahí está todo lo que sea hermoso. Luego experimentarás la bienaventuranza divina. Eso es. O sea, como recompensa el Señor te da mucha felicidad. He extraído este pedazo que vimos. He extraído el discurso del Swami sobre el Sankranti. Sobre estas épocas de cosechar los granos en enero como dice en Capricornio. Bien. Este, vamos a continuar hoy. ¿Ok? Vamos a ver aquí un solo punto que me gustó mucho ayer cuando lo vi. Es, la madre Akasha habla sobre la fuente de los conflictos. Se llama esto. Dice, los habitantes de la tierra viven como ramas cortadas, dañadas, del árbol de la vida. ¿Ok? El árbol de la vida estamos dañados. Más aquí. Aunque existe una conciencia que está creciendo en sus corazones y que la creciente conciencia está dando lugar a una paz y una paz muy frágil en este mundo, no es lo suficiente profunda para que la gente mantenga su paz cuando las cosas van mal. ahorita aquí en Venezuela es sumamente complicado. Hicimos una cola aquí esta semana para comprar y pagar estas cosas. Conseguir algo. Bueno, pero habían cientos de personas y esas colas de 3, 4 horas para pagar nada más. El supermercado no sé en qué va a terminar esto, pero me va muy mal. Pero menos mal que tenemos aquí el mercadito de los gobiernos y somos vegetarianos y viene de Mérida y lo tenemos aquí a la parte mítica. Gracias al Señor. Entonces, cuando existe la paz en la mayoría de los lugares en el mundo hay un conflicto por debajo de esa paz. Parece que siempre hay paz y conflicto. Paz y conflicto. O sea, estamos en la dualidad. Existen conflictos entre naciones, la vemos a diario, entre las tribus, entre las parejas, padres, hijos, hijas, madres. El conflicto por todos lados. La razón fundamental del conflicto ocurre y la razón principal es porque las astillas de las ramas del árbol están tentadas a crecer, a creer que tienen una vida propia. O sea, lo voy a hacer por mí. ¿Quién funciona allí? El Ego. O sea, no está funcionando la parte divina del ser. No hay. No está. O sea, yo estoy invitando del Instituto Jungiano los miércoles, creo, dos miércoles seguidos, cuatro miércoles seguidos, a un curso sobre el ser. ¿Ok? Esa cosa, vamos a ver. Estoy aquí medio, ¿ven? Pero lo que sí sé es que en este momento yo siempre lo digo y lo digo cinco veces diario, como tengo aquí en el celular, que yo no conduzco mi vida por la mente mortal, yo conduzco mi vida por la conciencia que todo lo sabe, el Dios interior. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, si es lo que te dice el Dios interior del ser, es lo que debes hacer. A ver, le preguntó este, ¿Cómo sé que no es mi mente? Eres tú el que domina mi conciencia la que me viene. Métete en tu cuarta meditación a los veinticinco minutos cuando salga, eso soy yo. Es decir, créate tranquilito. ¿Ok? Y allí vas a ver la luz. Esta es una, él dice aquí, llevarla, que tú lo puedes hacer por ti sola, o sea, por el ego, es una gran mentira de la razón humana. Nadie tiene una vida propia. La raza humana se formó como rama del árbol de la vida, es decir, de Dios. Detrás de la forma, detrás de la rama, está el árbol que proporciona la fuerza de la vida, la conciencia, el ser. El I am presence, la presencia, I am. Corta la conexión entre la rama y el árbol y los únicos años que te quedan es que cualquier cosa, es que cualquier fuerza de la vida que te convierta es una rama seca, te convierte en rama seca, es decir, si cortas la comunicación entre tu ser, ¿verdad? Y tu cuerpo, vamos a decir, y tu mente, ¿verdad? Bueno, la rama se seca. Entonces, esto se ha convertido en la forma de la vida del ser humano. O sea, la conclusión es, no conduzcas tu vida con la mente esa, con el ego, eso no funciona. ¿Cómo te conviertes en una rama dañada y separada del árbol de la vida? Bueno, ha sido un acto de alto secreto y es conocido en los postulados como la caída de la gracia. Ahí fue cuando cayó la gracia divina antes, hace millones de años, hace como 12.5 millones. Nosotros nos guiamos por simplemente, por la, por la conciencia pura, ¿verdad? Pero vino la iglesia y dijo, no, te vas a castigar aquí y te vas a castigar allá si haces aquello si haces lo otro. Y si eres bueno, te vas a castigar. Estamos en la dualidad. Allí es donde está el problema fuerte que empezamos y caímos en la dualidad. Esa tentación que viene y te dice que no tienes que ser parte del árbol, que podría ser algo por ti solamente. O sea, yo lo voy a hacer por mí porque yo soy, ¿no? Añade 15 millones de años y entonces tienes el efecto dominante. El dominó en la conciencia humana. Cayeron todos los dominó. O sea, en los últimos 15 años ¿quién ha gobernado? El ego. ¿Cuál era el papel del ego antes? Un bibliotecario. Agarraba los, los, los sentidos, las cosas, lo que veía y los ponía en el intelecto. ¿Está? Para acá. Y vamos a hablar bien. Esa es su función. Pero la gente dijo, no, pues supongo que sea por nosotros. Ah, sí. Entonces el ego, pum, se lanzó como la conciencia y domina nuestras, nuestras vidas. Entonces, ¿qué causó esto? La mente mortal lo hizo. Por eso que yo te digo que no debemos conducir nuestra vida por la mente mortal. Todo lo que hizo fue la, la creencia de la separación. Yo lo puedo hacer, yo y lo mío y los míos. La creencia de que podías hacer algo por ti mismo. Una vez que te habías convencido a ti mismo de eso, entonces querías ese algo de todos los demás que lo hicieran por ellos mismos. Luego vino la competencia. Vamos a competir y me acuerdo hace 15 años cuando te empezaste. Sí, hay que ser competitivo. Por favor, Dios mío. No, es lo contrario, tienes que colaborar, cooperativo, ¿ok? No, no competitivo, ¿verdad? O sea, no la competencia, sino la integración, vamos a trabajar juntos, esas cosas. Lo cual se extendió por toda la raza humana como un virus. Entonces empezó la separación, no solamente el otro y el ser. Si va a separación entre quien lo hace mejor y quien lo hace uno, quien tiene más y quien tiene menos. Muy pocas veces uso la palabra pecado porque no me importan las implicaciones religiosas, hablando de la madre Karcherí, y su herencia detrás de esa palabra. Sin embargo, yo diría que el pecado original es la idea de que uno puede hacer algo diferente por sí mismo y después ese algo entra entonces en conflicto con la otra persona y que tiene la idea de que se puede hacer algo propio en sus vidas. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Bueno, ya te separaste de Dios. Allí es donde todo empezó y luego todas las ramas se cayeron del árbol, todas se marchitaron y todos mirándose el uno al otro y compitiendo entre sí y no alimentándose del árbol de la vida, ya no alimentado tampoco su salud y su abundancia en la cual todo se le da los frutos en todas las estaciones. Nada de eso está sucediendo ahora. Ahora hay 10 billones de ramas separadas de la fuente totalmente secas. 10 billones o sea los 10.000 millones de habitantes de la Tierra. No debes confundir mis palabras. No estoy hablando de la capacitación personal aquí. Existe la tentación de creer que puedes hacer algo por ti mismo propio. Por supuesto tendrías que capacitarte, ¿verdad? Es una falta de reconocimiento de que hay solo una presencia, un Dios, un árbol que solo conoce la perfección. Ahí es donde tenemos que ir. Solo hay un árbol y cada uno de los otros ramas del mismo árbol de Dios. Eso es todo. Se están poniendo peor los registros y los registros del ojo que todos lo ven demostró que va a estar peor. Dice aquí la Madre Acacia. Cada día vemos el mundo peor. Es por eso que decimos corazón es precioso que es posible que tengas tres años todavía porque el único que va a detener la locura que está creciendo en este planeta es cuando los seres humanos estén capacitados y preparados. Que están estudiando y están aplicando para convertirse en dioses y que han anulado de la conciencia humana la cual es la rama que ha cortado en sí misma el árbol de la vida. Qué broma, ¿no? Y cómo no. Entonces voy a contar mi secreto por el 2016. Dice aquí la Madre Acacia. Existe un conflicto entre todos estos seres separados y no puedes unir estos seres y no puedes unir estos seres separados seres humanos. No es posible. Ni siquiera puede haber ninguna unión espiritual porque mientras hay unión espiritual hay dos que necesitan estar unidos y ese es el problema es la caída de la gracia. Solo hay uno aquí en esta tierra y muchas formas y muchas ramos del uno. ¿Cuál era el chiste que llamaron ayer? Si estuvieras con los dos hermanitos que querían algo que le dice si Jesús estuviera aquí le diría me lo dan a mí al final comen ustedes primero. ¿Ok? Ah, porque la mamá le decía al muchachito no, no, primero, no, a mí, a mí. Entonces la mamá le decía si Jesús estuviera aquí y le decía primero que coma a mis hermanos y luego a mis hermanos. Entonces le dice el hermano mayor al chiquito mira di lo que dijo Jesús. Tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Tú eres Jesús y yo soy el hermano o sea que yo voy a comer primero. Ay, caray. Somos todas las ramas de la vida que uno y cuando nos volvemos a conectar al verdadero ser la conexión que está buscando la madre Cachiquén el verdadero amor de la vida luego usando cualquier palabra que desee que no competirán entre sí. No miramos las otras ramas astilladas o separadas para nuestro bien. seguiremos estando en el mundo como lo hemos estado permitiremos una transición en el tiempo donde las cosas empezarán a cambiar cuando de repente y por arte de magia veremos como la fuerza de la vida está pasando por nuestra rama todo lo que cargaríamos aparecerá mágica y hermosamente. Es decir vamos a vivir en el ser ¿verdad? En esta cosa. El tratamiento del practicante es de hacerse la mente mortal no le hagas caso a la mente mortal y restaurar la rama del árbol de la vida no es la rama de lo bueno y lo malo porque estamos en la dualidad sino la rama de la vida que en este caso el árbol de la vida que es el ser no es sino una barrera pendiente para que ustedes la superen y esa es la barrera de la mente mortal ¿ok? ¿cómo puedes cómo puedes hacerla? Durante seis meses he estado preparando y pedíles a ustedes que se digan a ustedes mismos dos o tres veces al día para iniciar la reprogramación en ustedes yo lo hago aquí en mi celular lo tengo seis veces cada dos horas y digan si quieren repiten ya no vivo más en la mente mortal y su creencia en dos poderes y su experiencia ilusorias y apariencia de este mundo no he quitado de mi salud mi vida mi cuerpo mi mundo y mis seres queridos la mente mortal ahora vivo y descanso mi vida mi salud mi mundo y mis seres queridos en mi elemento natural la conciencia la conciencia de ser Dios Dios es el árbol de la vida la presencia que conoce solo expresa la perfección ¿sí? sí tremenda aboración cada estudiante reporta dificultades no puede meditar no puede dejar de pensar yo no puedo entrar en silencio bueno aquí están las buenas noticias nunca las podrás hacer porque tu mente mortal está tratando de dejar de que pienses de que vayas a hacer esto y lo otro ¿verdad? y los problemas y las cosas y nunca va a cooperar con ella misma nunca va a cooperar en comparación con ella la mente mortal es el ego y dice he hecho algo por mí misma yo lo estoy haciendo y tal cosa y viene la pompa y el orgullo y todas las cosas yo no dependo del árbol de la vida no dependo de Dios de la conciencia así que ahora toda la raza humana está sufriendo entonces ¿qué debemos hacer? usted tiene que pasar por alto la mente mortal sumergiéndose en silencio hablándose a sí mismo hacia el interior de 3 a 5 minutos ¿verdad? usted recuerda las verdades espirituales te sentirás confortable y expresarás claramente yo no paso mi vida por la mente mortal ¿ok? yo vivo y uso mi elemento nativo mi conciencia usted no está realmente separado del árbol de la vida es la creencia en el bien y el mal que te ha cortado separado de la fuerza vital que alimenta el árbol de la vida el tratamiento del practicante en los 7 momentos de grado de no es meditación trascendental cuidado es entrar en el silencio entra en el silencio donde hay que hacer un bypass en la mente mortal ¿verdad? e ir al otro lado ¿ok? creando brechas vacíos entre los pensamientos luego entras en el árbol se alinean los pensamientos pues luego entras en el árbol de la vida el reino de Dios que está dentro de ti para que puedas alinearte y luego irás a ese lugar sagrado ¿te ha tocado esto? de que tú que tú que de que su yo Dios es un poder ilimitado de luz mira la imagen mira toda la fuerza de vida que está destinada a fluir debajo de ti a la glándula pineal yendo a tu corazón al sistema nervioso central o sea a toda la columna todas las cosas incluso cortado y segregado por todas las creencias la fuerza vital todavía pasa a través de tu cerebro este año vamos a jugar con esta analogía de la rama de modo que cuando te prepares para entrar en el tratamiento del practicante y lo haces de dos o tres minutos de charla con uno mismo para ayudarte a prepararte para entrar en silencio y puedes decir he quitado la barrera entre mí mismo donde recibe la verdad donde la rama no puede ser separada en verdad que no puede ser separada solo puedo creer que está separada pero en realidad no lo está está allí Dios ok este es el discurso de la madre Acacia si hay alguna pregunta con gusto ok vamos a este vamos a ver aquí que más tenemos un video de la madre Acacia ok y terminamos para los que nos oyen por internet ok este estamos grabando esta clase para que todos nos escuchen ok y puedan también disfrutar esta bella y hermosa charla de la madre Acacia y de su amistad bueno gracias por este rato gracias por venir y gracias a ustedes por escucharnos a través de internet así sea amén amén amén